El fiscal general del estado, Alejandro Echeverría Cornejo, confirmó que derivado de los hechos registrados en la escuela primaria Miguel Hidalgo, en la comunidad de Miranda, donde un menor de edad perdió la vida por un disparo de arma de fuego, se investiga a los padres del menor responsable para determinar si fueron ellos quienes le proporcionaron el arma hechiza. Echeverría Cornejo agregó que de igual forma está bajo investigación la maestra de los menores de sexto año de primaria para determinar si hubo omisión o responsabilidad de su parte. Habría responsabilidad si ellos se la hubieran dado, si ellos se la hubieran proporcionado, sin embargo es un tema que no hemos podido concluir dentro de las investigaciones que estamos realizando como para definir si efectivamente hay una omisión o una responsabilidad tanto de la maestra como de los padres y que independientemente de eso también se tendría que seguir por otra vida. El fiscal agregó que el caso fue turnado a la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente del DIF, recordando que por su edad el menor no puede ser procesado penalmente. Para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.